El municipio de Tecamachuelco emite su tercer informe de gobierno en un auditorio Luis de la Torre que sobrepasó la capacidad de poder de convocatoria de la actual administración, un recinto al cual albergó caras largas, de tristeza algunas, otras de nerviosismo, donde poco a poco se pudo observar la llegada de cada uno de los invitados especiales, entre los que destacan el excandidato a la presidencia municipal de Tecamachuelco, Eduardo Garza, expresidentes municipales como Jesús Notario, Raúl Álvarez, Oscar Hidalgo, académicos, autoridades electas como Néstor Camarillo Medina de Quecholac, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Minutos después de las seis de la tarde, arribó el mandatario municipal acompañado de su esposa, del diputado local Ignacio Mier, del arquitecto Inés Saturnino López Ponce, presidente municipal electo y miembros del actual Cabildo, para dar paso a saludar a los invitados que se encontraban en primera fila de este inmueble. Iniciando con los honores a la bandera, entonación del himno nacional y del himno a Puebla, el cual fue interpretado en dos ocasiones, con un cálido sentimiento de nunca acabar. lá quoted en la bandera, en los paredes que al tanto largo. domu en la bandeja, en los ángeles que le dio a la nación, los serrán con sub穿ción glorifica a la paz queenneside de hoy. El escudo de Puebla levanta las palabras que dicen al mundo que justicia, unión y esperanza simbolizan amor fraternal. Como patriotas unirnos entonemos con milotras que lleguen al cielo. Hoy la patria bendita nos pide, que entusiastas hacemos la voz. En la patria es mi Puebla el Estado, que hereda a sus hijos de altar. Una fue de valientes poblanos, que rendieron la gloria inmortal. Tras este acto cívico, los asistentes al tercer informe se pusieron cómodos como si estuviesen en el cine para admirar la proyección del cortometraje presentado por esta administración. Basado en un guión de infomercial corporativo, A continuación detalla cada uno de los cuatro ejes que integraron su plan de desarrollo. Seguido del mensaje del presidente municipal, siendo basionado en varias ocasiones, Es que dejamos un municipio sin conflictos sociales, trabajando siempre con la convicción de respetar todas las expresiones. Y eso nos permitió gobernar para todos sin distingo partidista. Ese fue mi compromiso y lo cumplí. Hago mención especial al tema administrativo. Dejamos un ayuntamiento ordenado con cero pasivos y al corriente en pagos con el SAT y con finanzas. Desde aquí, le envío un respetuoso y fraternal saludo al señor Yoshihiro Ishida, alcalde de Onjuku, por su invaluable apoyo e interés para hermanar a nuestras dos ciudades. Y en otras, pidiendo disculpas por temas como la inseguridad. Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta todo el país es la inseguridad. Tecamachalco no fue la excepción, desgraciadamente. El robo de vehículos y de transeutes, el robo a casas-habitación, oficinas y negocios y la extorsión telefónica han sido las constantes en los últimos meses. Humildemente, pido disculpas a toda la ciudadanía por no poder controlar esta problemática a pesar de las campañas de prevención del delito realizadas y capacitación y equipamiento del cuerpo de policía. Asimismo, el tomarse un momento para esperar hasta que una de las asistentes terminara de realizar su llamada telefónica. Todo esto dirigido a 800 personas. Esperamos a que termine de hablar la semana. Creo que ya, ¿verdad? Bien. También comentó sobre la escasez del agua potable que aqueja a la región. Quiero compartirles que hace dos días tuvimos una reunión de trabajo en la Ciudad de México. Mi presidente electo, Inés Saturnino, y un servidor con una empresa transnacional encontrando una puerta abierta para poder resolver los problemas de escasez y eficiencia hídrica de nuestro municipio, bajo el marco del hermanamiento Onyucú-Tecamachalco. Resaltando el mensaje hacia el edil electo, Inés Saturnino López Ponce. Quiero aprovechar la oportunidad para desearte el mayor de los éxitos en todos y cada uno de los proyectos que emprendas en pro de la ciudadanía y de Tecamachalco. Tienes experiencia, tienes fuerza y tienes el valor para enfrentar todos los retos que se presenten. Enhorabuena. Finalizando, con el mensaje dedicado a quienes lo criticaron durante su gestión. A mis detractores que siempre atentaron en contra de mi investidura y que dicen que debo ofrecer disculpas por no haber hecho nada en este trienio. A ellos quiero decirles que me disculpen. Que me disculpen por haber traído grandes beneficios que jamás se imaginaron, como el Hospital General, la remodelación, ampliación y equipamiento de siete centros de salud, una casa de salud en El Salado. Discúlpenme también por las cuatro escuelas nuevas, así como por todas las aulas, techados en plazas cívicas y módulos sanitarios en diferentes escuelas del municipio. Por la rehabilitación del centro escolar Vicente Guerrero y su campo de fútbol. Discúlpenme por la universidad a distancia, que suman en conjunto más inversión que las realizadas en los dos trienios previos. Quiero pedirles perdón también por haber dignificado tanto nuestros parques públicos como el atrio del excomvento franciscano. A la comunidad más aislada de Tecamachalco les pido disculpas por esta gestión personal de sus 2.5 kilómetros de carretera. Perdón por la rehabilitación de la unidad deportiva Aurelio López. También a todos los abuelitos, grupos vulnerables y personas de escasos recursos, les pido me perdonen por la dignificación de la Casa del Agüe, la construcción del Centro de Capacitación y Desarrollo, la entrega millonaria de aparatos auditivos, por la entrega puntual de juguetes y cobertores. Perdónenme por hermanar a Tecamachalco con una ciudad en pleno desarrollo y de primer mundo como lo es Onchuku, Japón, y por proyectar a nuestro pueblo en el ámbito internacional. En fin, señores, discúlpenme por haber sido el presidente mediocre que esperaban, por no haber sido el presidente mediocre que esperaban, y también por buscar siempre el bien común y no favorecer a unos cuantos. Y el emitido por el diputado local, en nombre del gobernador del estado, Desde esta trinchera te deseo que el camino que elijas sea el mejor, que el camino que elijas sepas que en Tecamachalco y en tu amigo Nacho Mier siempre habrá un reconocimiento para ti, desde luego para mis amigos regidores, el camino que elijas sepan que vamos a estar unidos, vamos a seguir trabajando, porque no importa que el día 15 de febrero dejen sus cargos. Ustedes hicieron una gran labor, y esa labor la tenemos que mantener, y necesitamos de su apoyo, de su esfuerzo, de sus ganas, de sus ideas, así como el de todos ustedes, para que sigamos haciendo de Tecamachalco un municipio grande, y un municipio que tiene que tener el lugar que se merece en el estado de Puebla. Muchas felicidades, y muchas felicidades a Tecamachalco. Finalizando con esto, este acto protocolario, acompañado de las clásicas fotos del recuerdo, y mensajes de felicitación por parte de los asistentes.